Amigos productores, siempre es grato platicar con el ingeniero Bernardo Castro Medina, sobre todo porque siempre trae innovaciones, siempre está inquieto buscando innovar en lo cuanto a los talleres de agricultura orgánica que ha venido realizando en Guamuchil, Sinaloa. Ingeniero, platícame cuándo es la próxima fecha del taller internacional de agricultura orgánica. Sí, hemos establecido las fechas del 20 al 23 de marzo, hoy que no hay expo agro, pues nos envenimos un poquito para agarrar el fresco y la idea es que este curso traiga una metodología de las biofábricas, ya ves que ahorita es el boom las biofábricas y manejar la vida al suelo, microbiología y traemos gente muy especializada a este curso de taller internacional que nos va a abrir campos. Traemos una gente de Colombia, una gente de Cuba, una investigadora directora de allá de Cuba, de la universidad, en la cual ya ha venido unas veces a ecoagro, pero trae nuevos adelantos y estamos contentos con lo que le vamos a dar a los asistentes al curso que llevan una innovación mejor. Hacemos las biofábricas tipo artesanales, todo, pues a finalizar con metodologías científicas avanzadas con mucho cuidado de laboratorio, pues esa es la idea de ecoagro, hacer las innovaciones, estamos muy contentos de la asistencia que en nuestros cursos, que llega un momento en que se nos llenan estos cursos, inclusive tenemos llamadas de diferentes partes fuera del país que nos están apartando el lugar ya para estar aquí con nosotros. ¿Se recorta el tiempo ahora de la expo? Pues traíamos esa idea, cinco días, cinco días, para las gentes que vienen de fueras, es medio tedioso, entonces estamos a los cuatro días, a una dinámica de terminar como si fuera el último día, ya ves que los sábados los terminamos como a la una, pues vamos a terminar como un día bien para que sean los cuatro días intensivos de investigación con los ponentes que vienen de ecoagro. Platícame también, me comentabas que se pretende hacer una asociación civil, organizar a los formuladores, algo así. Mira, nosotros estamos en un grupo de formuladores que se llaman Ecoagro, estamos trabajando y todos los asistentes al curso los hemos estado agregando, hay más de cien que están agregados ahí, pero la idea es unirnos, unirnos, estado de Sinaloa, todos los formuladores y estar preparados, ya ves que el año pasado nos dieron la mala noticia de que penalmente se iban a dañar a los que estuviéramos formulando, pues ahorita entre más unidos estemos y manejamos una asociación, nosotros debíamos de hacer nuestros trabajos, repartir los conocimientos en los mismos grupos que se puedan agregar, nosotros los invitamos a que visiten Ecoagro y que se vayan inscribiendo los que no están inscritos, que se vayan uniendo para tener un grupo nivel estado, nivel nacional y nivel internacional, estar en ese enlace todos y tener muy buena comunicación para poder hacer un frente de agilización para cualquier proyecto. Muy bien, ingeniero ya por último para que me des nuevamente la fecha del taller internacional. Es del 20 al 23 de marzo, estamos preparando, ya ves que tuvimos una inundación ahí, pues ya estamos con muy buen camino para estar preparados para ese mes de marzo y poder recibir a toda la gente en nuestras instalaciones. Hicimos un congreso que es la mancuerna perfecta de la ganadería con la agricultura, pues no lo pudimos hacer ahí, pero hoy estamos preparados ya para recibir a todos los asistentes a nuestro curso en las instalaciones de Ecoagro. Muy bien amigos productores, pues del 20 al 23 de marzo es el taller internacional de agricultura orgánica, ahí en Guamuchil, Sinaloa, donde está ubicada la Ecoagro. Muchas gracias y hasta la próxima.